José Carlos Van Ranking, canterano de los Pumas, está consciente que haber jugado el Premundial Sub-20 fue un factor determinante para que actualmente cuente con la confianza del técnico Antonio Torres Servín, pues recientemente ha sido titular con los felinos. Sí, yo creo que si no es mucha parte del Premundial, que llegamos con mucha fuerza al Premundial, de haber jugado muchos minutos, que nos dieron mucho aprendizaje, yo creo que fue, como dices, muy determinante para poder ser tomado en cuenta en el cuadro de Torres Servín. Y aunque tuvo que pasar una larga espera para tener la oportunidad que vive ahora, Van Ranking señaló que no va a desperdiciarle. Estuve como nueve partidos en la banca, sin tener minutos, y luego regresé a la Liga de Ascenso en Pumas Morelos, y hasta este torneo fue que me tocó regresar aquí al primer equipo. Y pese a que el Mundial Sub-20 es otra de sus metas, José Carlos dejó claro que por ahora su prioridad es que los universitarios logren la calificación. Bueno, ahorita lo más importante es estar aquí, y ya vendrán después las convocatorias y habrá que pensar en el Mundial también. Siempre, todo el tiempo, es el día a día, trabajar para ir consiguiendo las cosas y las asegurando poco a poco. Yo voy a dar mi mayor esfuerzo y voy a dar el 100% en la cancha por la afición y por el equipo. Y como te digo, vamos a llegar a mejor manera a Pachuca y vamos a entrar a la Liga otra vez. Con imágenes de Sirio Gutiérrez, informó para Récord TV, Carla Uceta. ¡Gracias!